Es noche aquí, me pensarás o estarás durmiendo Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí Y en el cielo azul no hay una estrella más bella que tú ¿Y cómo podría amar a otra? No podría La primavera está pintada en tus ojos y por mí se quedará Y tus colores son tu gran amor por mí Agnese, cómo te amo Y en el cielo azul no hay una estrella más bella que tú Y cómo podría amar a otra, no podría Y por mí se quedará Y sus colores son tu gran amor por mí Agnese, cómo te amo Es noche aquí, me pensarás o estarás durmiendo Yo tengo tu rostro y la voz tuya dentro de mí Y en el cielo azul no hay una estrella más bella que tú Y en el cielo azul no hay una estrella más bella que tú Y en el cielo azul no hay una estrella más bella que tú Y yo sea tú Y yo no podría amar a otra, no podría Agnese, Agnese Agnese Gracias por ver el video